Antes de hablar de la Día Fernández de Puerto Rico y de esas memorias, háblame del desempeño del equipo de los Orioles este año. Bueno, estamos aquí, como se dice en los latinos, en la comida. Estamos fajados ahí con los Yankees de Nueva York, estamos empatados. Faltan creo que 50 juegos más o menos y tenemos muchachos jóvenes que tienen la experiencia de jugar juegos que son importantes. El año pasado ganamos ciento y pico juegos, fuimos al primer round de los play-offs y perdimos los tres. Este año pensamos que a ver si podemos avanzarlo un piquitico más. ¿Cuán importantes han sido los números de Santander para usted esta temporada? Bueno, Chuchuca, lo más son los horrones. Y todo el mundo habla de los horrones y la carrera empujada, pero tremendo bate, el bate a las dos manos, el de los horrones a los dos manos. Creo que está uno atrás o dos atrás de, o empatado mejor ahora, de Eddie Murray, el señor que era primera base aquí, que era bateado a las dos manos. Creo que él tenía ocho, yo creo que Santander tiene ocho ya, o a lo mejor siete. Tremendo bate. Y todo el mundo habla del bate, pero yo creo que yo soy, donde nadie habla de la defensiva, del right field. Yo creo que uno de los mejores right field en la liga americana. Y ese núcleo joven que estábamos hablando, estábamos viendo un Holiday al lado de un Gunnar Henderson y también acaban de subir a Mayo comandando a Lee Rushman, que tampoco tiene mucho tiempo. El otro día estuve en Toronto cuando vino Mayo, yo te puse a buscarle los muchachos. Teníamos a Mayo, tiene creo 22 años. 23 Henderson y 20 Holiday. 20 Holiday y creo que Rushman tiene 24 en la, jugando contra los, en Toronto. Son muchachos homies, pero tienen experiencia y vamos a ver, vamos a ver. Es muy talentoso, súper talentoso. Y son buenos muchachos también, que son buenos peloteros, son buenos muchachos. Yo quiero hablar de, tú fuiste uno de los pioneros como latino, dirigiendo en Grandes Ligas. ¿A qué se debe, tú crees, esa evolución en esa posición que le están dando la oportunidad a tanto pelotero, a tanto dirigente latino? Bueno, y falta más, yo creo que podemos hacer el mejor trabajo en eso. Yo creo que el porciento de los peloteros en la Grandes Ligas son latinos. Treinta y pico, cuarenta porcientos de todos los equipos tienen muchos latinos. Yo creo que un coche de bench coach, un coche de banco, o dirigente, que tú puedas hablar con el mismo idioma de los peloteros, es un avantage. Oye, y por último, háblame de esa experiencia que tuviste en la Liga Invernal con los Leones de Ponce. Bueno, es tremenda experiencia. Yo fui a Ponce y los Muñoz me dieron la oportunidad de dirigirle. Yo creo que tenía treinta y cuatro años, tenía yo, dirigirle la Liga en Puerto Rico. Aquí tenemos a José Pito Hernández y siempre hablamos de Ponce y de esa Liga, que esa Liga en esos tiempos era tremenda Liga del invierno. Y tremenda experiencia. Es todo bueno. Ojalá que la Liga ahora volviera a esos tiempos, que sea fuerte. Pero todo bien. Y cuando yo hablo de Ponce, los niños míos tenían cinco, seis, seis años. Y creo que ese invierno entero se pidieron en el océano. No salían del agua. Pero no, todo bien. Y siempre pregunto con Pito y con Orlando Gómez, que de Ponce se quita ahí. La gente es Ponce.